...coger un producto, el mejor producto que conozcan y lo tienen que ofrecer al público a freestyle así que pregúntale qué producto él cree que puede vender y tú qué producto puede vender para que le vendan al público a punta de freestyle dale chamo y coge uno oye, a mí me daban unos productos bien pendejos en el BCPO por ejemplo, no, pero si quieres que le diga no, no, pregúntale por favor yo te quería decir nada más ok, ese KNG, algún producto que te asile que podrías venderle a la gente con dos negros entonces la gente va a vender marihuana ya, mi casa va a ofrecer marihuana la mierda, tú chamo mostrito a moto a moto, moto taxi o a moto lineal aaaay su merda aaaay su merda ope, el tío respeta tu juego pero con dos patas o con cuatro, no se va a preguntar, no? claro, pe, con dos eres tú obviamente a ver muchachos, ese KNG va a vender marihuana vamos a ver que tan ingenioso es para venderlo y mi chamo vividor, vida real, va a vender moto así que atentos, ah a ver, cuéntamelo chico, arriba, arriba, no te pegues sale R4, sale chamo, sale chamo, mano arriba la mano arriba, señores, mano arriba, mano arriba y se lo damos en 3, 3, 2, 2, 1 vendo moto desde el CJL a los Olivos moto con socar moto con sonido una moto que haga ruido vendo moto y el que quiera repartir rapi conmigo 8, 8 a 8x8 vendo moto con sopa y con sancocho tu vende droga por la hueva y si tu vende droga explícame como la llevas como la llevas? voy a pedirte un producto de esos que a ti te quedan que vendo marihuana vendo pasta vendo droga estamos en el CJL esa gente beba yoga ¿reincomoda? no, porque vendo marihuana y no solo el día sino toda la semana porque esa gente y usted que fuma con ganas y si no me compras hoy me comprarás mañana te comprarás mañana que le pase a este rapero te lo juro hermano que tu venta no me encanta porque yo vendo moto y hace caballito maldito tu no vende marihuana tu vendes pasta diferente de la compra de panas de los tatuajes yo vendo moto hermano con un mensaje mi moto se prende rapidito se prende con este pasito con ese pasito y también le meto un paso y tanto así que yo bajo y todo va a ser un vaso tener moto fumar caña sería muy bravazo yo ando con mi moto encima manejo todo lo gasto y la gente y lo sabe y la gente y lo sabe como una moto uno fumar y un red label un red label y encima meto mi chequera en la moto porque en la moto todo cabe en la moto no cabe nada tiene que comprarte un carro y tu no vende marihuana tu vende puro cigarro lo entiende maldito me llevo a tu abuelo y levantamos caballito levantamos caballito y como estoy le digo con este pasito tu marihuana ni sabe bien mi moto es diferente se vende con papel yo vendo gancha a toda esa gente que me saca esa gente que se droga y que no es puentes saca él vende motos porque con motos cobra plata y cuidado que si no le paga este huevón te mata es un venezolano es un venezolano aunque parece un ramo ya lo conocemos ya te disparamos yo se que con tu moto vas a kilogramos pero a la firme yo vendo kilos y también gramos tiempo 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 fuerte los aplausos fuerte la palma fuerte señores que fue un aplauso no te cuesta nada ahora si segunda ronda segunda ronda suelta la mister cero mister cero regresando aca robertine ya no esta resistido a su muerto jajajaj erai marcando con el seixo okay dale que se duele que la mano arriba mano arriba sube tu mano robertine dale 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 sale este y ca yo he yo te lo damos de en 2 en 3 en 3 1 hay 2 chamito no me gase loco Porque saben bien que no me equivoco Trae al chamito, tráeme el de otro Porque el chamo me tiene loco Yo lo provoco, no me equivoco Este chamo te juro que yo lo dejo roto Espero que fluya bien en la pista ¿Sabes por qué? Antes vendría moto Yo me traigo a matar que le pase a este rapero Te lo juro que tu límite se silla, pilla Que este rapero te acrimilla Te mando pa' ti con vida al canal para la ventanilla Los venezcos son malos, los venezcos que la dilla Y con da colesón pero no viejo que se viste de mujer Y se mete pa' lo hallo de la niña ¿Qué? 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 ¿Qué no pasa adelante? Rafa más mal como principiante Por eso que yo siempre fui a volante Tú dices que nada es tan importante Oye, rapeo mal y eso que chamo Trapea desde hace tiempo, de antes El tiempo sé que está pasando factura Y no tienes cómo pagarle Y no tengo cómo pagarle, sí Rapeo desde antes, pero rapero Todo cambió, cuando llero pegó con parlante Entiende mi hermano Que las cosas no son como antes El secreto de la vida es venirse pa' Lima A trabajar por cómo ir a irse constante ¿Qué tiene que llero? Dice que este huevo le pegó a alguien con el Parlante Entonces que votaban mal por ti Y después te hagan el paquete Haga es importante Dice que yo tengo de vital Que vengo desde ventanilla Allá no hay propresa Si no miras mis zapatillas Y miras tus zapatillas Y miras tus zapatillas ¿Qué le pasa a este broda? Yo soy de los venecos que se achora Yo soy de los venecos que limpian luna Y te apuñalas si no me colabora Yo soy de esos venecos Venecos diferentes Y si me das 50 al séptimo maldito Te lo juro por yo que te la sale de un puente Este es de los venecos que limpian Y después de eso se achora Y me das luna si no les pa' acá te cagas Por eso es el Perú Yo no sé qué mejora Porque ganas el Perú Pues del norte al centro como el sur Yo voy del norte al centro Y del centro al sur Y me centro en los días como tú O sea que los peruanos son de los mejores O sea que los peruanos son de los mejores Manos si los peruanos manejan mal Los peruanos son impostores ¿O no? Carnal No saben manejar Los peruanos desconductores Son de los peores Que están desde segundo lugar Tiempo 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 A ver fuerte palma Señores Ok Vamos a ver quién pasa en la siguiente ronda Hola Qué teme Ay Dios mío Qué asco Señores de jurada La cuenta de 3, 2, 1 Réplica Ahora sí 4x4 Tres salidas Así chiquitito nomás Lánzame cualquier beat Amigo Mío Cero Ya no te resientan más Ok Esto va a ser réplica Sale R4 R4 sale 4x4 Tres salidas Y rap Están SJN Está empilado Sí o no La mano aquí Mano arriba Mano arriba La mano arriba Mano arriba Se lo damos Se lo damos Se lo damos Y cómo dice Cómo suena En 3, 3, 2, 2, 1 Porque me quiere votar de tu país Maldito idiota Yo me voy a quedar Pa'cá llenando mis notas No me votes Idiota Que yo estoy en Perú Desde que el mitario Batallaba con lentes Y venía con botas Te voto porque votas A la gente Quita la plata y la comida Ahora la gente Ya no se llena bien Esa barriga Tu chamo Tu chama Pa'cá llenando las avenidas Se vas a Perú Porque ahora la gente Mucho tiene que ir Ahí se trabó Este maldito malparío Está bien Yo trabajo Y lucho por lo mío La chama Para la esquina Dice el malparío Que quiere Que los protíbulos Estén vacíos Estén vacíos Lo que quiero Que no es tu país Que no comiences Cagando el mío Ese chavo No está feliz Y si me traes Normal ¿Qué quiere que haga? El chavo Se acercó En mi nariz Y me hueliste el pipí Malparío Así eres tú En todo el contenido Hermano Este es pa' mi país Malparío Que no te iré Perucho contra tu madre Te diré Perúano Bienvenido Yo no voy a tu país Convenido No voy a tu país Voy a hacer que mi país Avance conmigo No voy a comer como tú Y nuestro país Por esa razón Que no valora tu gente Y menos tu raíz Tiempo Tiempo ¿Qué fue señores? Fuerte los aplausos Fuerte 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 En esta refleja Vamos a ver Señores del jurado A la cuenta de 3, 2, 1 Se la lleva R4 Chavo